yo me acuerdo haber oído de Jurassic Park un artículo de una revista donde hablaban de gráficas de computadora o sea del desarrollo y todo es que supuestamente fue uno de los primeros es que esa fue la cosa, que en la movie una de las cosas que había considerado Steven Spielberg era hacer animación Claymation de los héroes que era lo más común antes de eso que era lo que existía de tecnología disponible en la época, pero el velocirrata me acuerdo haber visto las pruebas de cámara tiene que ver el sonido nunca había sido Claymation siempre los sonidos eran como no tiene nada que ver el sonido el sonido podía ser cualquiera pero bueno no era diferente en Claymation entonces si es lógico yo no sé que ustedes no lo ven o sea si se veía Cholero tiene que ver Cholero claro si uno los ojo y digo entonces Claymation entonces entonces ahí fue que en ese artículo decía en ese artículo